Hoy estaremos viendo todos los cambios que han llegado al mapa con la nueva actualización 18.40 Tenemos alguno que otro muy interesante y además también os enseñaré una filtración que os va a encantar Nueva zona que viene próximamente, no te pierdas nada, quédate hasta el final de este vídeo que de verdad hay información muy pero que muy interesante Pero antes de ir con el vídeo, muy atento a esto, voy a estar sorteando dos skins de Naruto para celebrar su lanzamiento en Fortnite Y estaremos dando los ganadores el día 17 Para participar solamente tienes que hacer esto, suscribirte a mi canal de Youtube y seguirme en mi canal de Facebook El cual tienes en la descripción de este vídeo, tan solo tienes que entrar y seguirme Una vez hecho eso ya estarás participando, vamos a dar dos ganadores pero atentos Si llegamos a más de 20.000 seguidores vamos a estar dando 3 skins en vez de 2 Y por último si quieres apoyar mi contenido ve a la tienda de Fortnite y pon it-zoco en la tienda De esa manera me estarás apoyando así que no olvides hacerlo que a mi me ayuda muchísimo Y ahora si vamos con los nuevos cambios que han llegado hoy al mapa con la actualización 18.40 Ya están activados y ya está en proceso esa pirámide de la cual llevamos ya tiempo hablando aquí en el canal Finalmente hoy llega esa pirámide Aquí estaría, sería la cuarta fase, esto por supuesto no es todo Vamos a tener fase 6 y más fases que van a ser activadas en los próximos días Conforme vayan pasando cada hora, cada minuto, esta pirámide va a seguir avanzando De verdad se ve súper bonita y aún más con la skin de Naruto y esa ala delta brutal Que por cierto, recuerdo y recomiendo que veáis un vídeo que he subido anteriormente a este En el cual os enseño toda la tienda y skin de Naruto que ya están activadas en el día de hoy Y sobre todo, de verdad, lo que más contento estoy es con esta pirámide Gracias y lo tengo que decir de verdad cada día y en cada vídeo Porque es que es una auténtica locura la del apoyo que me estáis dando Tanto en los directos de Facebook que recordad que estamos ahora mismo por ahí en directo Voy a estar hoy 10 horas enseñando todo lo nuevo y jugando partiditas con las nuevas almas Que también habrían sido activadas Pero lo interesante e importante es esa filtración de la cual hablábamos Esa pirámide que estaría formándose Y que aquí os lanzo nuevamente otra teoría Quizás, y esto por el momento no está en los archivos Y no lo sé si llegará a ser así Pero fijaros que toda esta parte estaría como morada, ¿vale? Y aquí la cosa sería lo siguiente ¿Esto de algún modo pasará a cambiar de color y será todo completamente de oro? No lo sé si llegará a suceder así De hecho, me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dejarais vuestra teoría Que es lo que pensáis finalmente vosotros que acabará ocurriendo con esta gran pirámide Que está actualmente activada en el mapa Pero antes de ello nos vamos a la parte de arriba Y os muestro cómo ha quedado el cubo tras ese cambio Porque actualmente ya no tenemos cubo Lo que tenemos sería como una especie de rombo El cual está formando la punta de la pirámide La cual le estará dando energía a la reina del cubo Y ahora creará ese caos que va a estar llegando pues en las próximas semanas Casi que está ya confirmado que habrá evento final de la temporada Pronto tendréis vídeo hablando de ello Pero este vídeo nos centramos en los cambios del mapa Aquí tenemos como os estaba comentando Ese rombo que ya estaría por aquí Y que yo creo que De hecho sería muy épico que sucediese de esta manera Imagínate que este cubo Lo que queda del cubo Acabe impregnando todo su color Todo el oro Y acabe llevándolo hasta la parte de abajo Y todo sea una pirámide dorada Yo creo que es lo que más molaría Yo creo que a todo el mundo le gustaría que esto sucediese así Así que ojalá Y veremos si finalmente lo hace Por el momento quiero comprar una cosa Vale, no rebotas aquí Ok, y si golpeas Ah no, no puedes golpear Y que pasa si O sea, vamos a poner una cosa Que pasa si le disparo a esto Ostia, pues va a pasar zoco que te vas a matar como bajes así Vale, ahí estaría Y de hecho no sé si me mataréis si la lío Ahí está, vale, menos mal que lo hemos hecho Voy a probar, eh Porque ya sabéis que cuando llegan siempre cositas nuevas Lo ideal siempre es testear Pues no, no ocurre nada Como que se escucha algo Pero no No, no No pasa nada Voy a intentar acercarme un poquito más Por si es que estamos muy lejos Y desde aquí abajo No se puede apreciar Pero intuyo y diría Que no pasa nada si le disparas A ver No, no ocurre nada ¿Y con la reina? No, como que se escuchan sonidos Pero no demasiado importante Vale, pues aquí tenemos el cambio Que ha llegado hoy De verdad súper contento con este cambio Porque ya era hora Tenía ganas de que esto finalmente se confirmara Para que pudierais verlo en vivo No es lo mismo decir que va a llegar una pirámide Que finalmente acabe viéndose esa pirámide en el juego Yo lo sé que a veces las filtraciones y teorías Tardan un poco en llegar Pero como siempre les digo Créanme Estén tranquilos Que todo acaba llegando Veremos finalmente Si en la próxima temporada Es capítulo 2 Temporada 9 O capítulo 3 Que ahí es todavía Lo que aún no está confirmado Y aún no se sabe Pero parece que podría llegar Temporada 9 Capítulo 2 Pero hay que tener todavía Un poco más de esperanza y paciencia Porque podría cambiar Y llegar el capítulo 3 Y veamos el siguiente cambio Que no sé si ha cambiado o no Pero ya sabéis que las últimas actualizaciones Como que ha estado recibiendo Pequeño cambio en este lugar En lo que sería la gruta Como que ha estado bajando el nivel del agua Hoy sinceramente desde aquí Desde arriba Ya veo que no No ha sido modificada Sigue estando igual que en los últimos días Así que la gruta Por el momento Sigue estando quieta No creo por lo tanto Que vaya a bajar el agua En los próximos días Ya que no quedan más actualizaciones A no ser que esté agregado En los archivos del juego Algún cambio para la gruta Pero por el momento No esperen más modificaciones Respecto a este lugar Veremos finalmente Que acaba ocurriendo Al final de esta temporada Porque va a llegar un evento Bastante grande Y solamente os digo Que estéis muy atentos Al vídeo de mañana Cuando os digo eso Es porque es vídeo Muy pero que muy importante Lo siguiente que os quiero enseñar Está cerquita de Setos Fijaros que si vemos el minimapa Nos aparece como que aquí Habría cambiado Pero creo que sin más Se trata de un bug Visual del mapa Sigue estando Como estáis viendo el barco Por el momento Ya que seguramente Pues a alguno También le habrá pasado Como a mí Que he visto Cuando se había filtrado El nuevo mapa De esta actualización Y he dicho Ostras Un cambio Aquí Ha pasado algo Pero no Sigue estando igual Como estáis viendo Sigue aquí El barco vikingo Y demás Así que esta zona No habría recibido Ningún cambio Si que parece en el mapa Que ha cambiado Pero sigue estando Igual Que en los últimos días Y vayamos Con el siguiente cambio Para ello Tenemos que irnos Hasta la zona del búnker Vamos a ver Si ha sido modificado De hecho En los archivos del juego Aparece que Vamos a recibir pronto Una actualización Y posiblemente Podría ser En la zona del búnker Quiero entrar Quiero ver Si ya ha sido Agregada Una Segunda planta Ya sabéis que parecía Que iba Como que aparecer Una segunda planta En este lugar Y parece que finalmente Así será Pero Repito Hay que esperar Hay que ver Que acaba sucediendo Con los próximos días Que van a ser muy importantes Y que de verdad Recomiendo que no os perdáis Ningún vídeo Que va a estar llegando Al canal De verdad Se vienen vídeos Súper Súper Importantes Y interesantes Que estoy seguro Que os van a encantar Ahí está Me voy a poner un poquito así Oh Perfecto Ya está A ver si no A ver si no me entran Palas De las demás Y lo tenemos Pues ya estaría Derrotada Abrimos esto Vale De momento sigue estando De vuelta a la pared No parece que haya Ninguna segunda zona O Nueva Construida por aquí Vale Este tampoco Imagino Ok Pues de fondo Os pongo las imágenes Para que así podáis verlo Ya que está filtrada Una zona La cual De momento No sabemos 100% Donde va a aparecer Aunque parece que es el búnker Pero habrá que esperar Por si acaso Eh Fuese Agregado en los próximos días No sabemos exactamente Que día será Pero Pronto Parece que va a estar llegando Ese nuevo lugar Que va a ser activado Tendrá un total de 3 fases Y las fases Serán agregadas Progresivamente Esperad Que una de ellas Sea agregada esta semana Así que veremos Finalmente Cuanto Acaba siendo Agregado Este lugar Y llegando Con el último cambio Toca Visitar La zona Del cubo azul Por el momento Sigue estando quieto Pero Hay algún archivo Interesante Algún archivo Que podría Confirmar Que va a estar siendo Movido Próximamente Pero Por el momento Sigue estando quieto Sigue estando Anclado en este lugar Voy a dispararle Por si sucediese algo Pero De momento No se espera que se mueva Hasta las próximas semanas O que ocurra algo con él Igual que os he dicho anteriormente Muy atentos al canal Que pronto Tendréis información Del cubo No No sucede nada gente Si le disparas Sigue igual Sigue estando quieto No se está moviendo Así que Toca Seguir esperando A que recibamos Algún cambio con el cubo Mientras tanto Ya sabéis que yo Estoy en directo En mi canal de Facebook Hoy Diez horas que vamos a estar allí Enseñando todo lo nuevo Así que pásate Que tienes el enlace En la descripción No olvides suscribirte Y activar la campanita Y nos vemos En el otro lado No olviden todo lo nuevo No olviden todo lor No olvides suscribirte